Es mi cumpleaños y estamos en el evento de Multiversus y ahora me trajo un regalo Estoy nervioso Este está de wey Buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un chapa vlog más, el día de hoy es mi cumpleaños Como no voy a hacer stream, quiero grabar toda la experiencia Y vamos a un evento y una vez más al puto aeropuerto Así que, pues bueno, acompáñame en esta aventura Ahora sí, estoy caminando al aeropuerto cada vez más cerca Wey, pues no sé si tarde, pero un poco apretado de tiempo Este, y pues, Riquelme Oye, se muerda a vista, habla Giovanni, gran Giovanni Vázquez Ve nomás el niño Hijo de su puta madre Pero no más que yo, Z-Pain Y fruto Ve nomás, ve la belleza Gracias Pero no morir, no morir Viernes Gracias Uff, vamos camino al evento de multiversos Tarde, pero guapos Este, yo ahorita les voy a presentar a Ale Si no se las había presentado ya Pues amigos, acá estábamos con Ale Ahora sí vamos al evento de multiversos Vamos tarde, hype Pero vamos Pero vamos, que es lo importante Así que, pues bueno, les vamos a mostrar cómo está el pedo Pues andamos llegando chat Vamos a ver cómo nos va El mismísimo Leoño y el Maisterango Saludos a sus fans Es mi cumpleaños y estamos en el evento de multiversos y ahora me trajo un regalo Estoy nervioso No mames No mames Está de Güey No mames Puta, la voy a poner Ya No le queda ahorita Ya tendrá compañero No, no es cierto La voy a vender La voy a vender Se ve Que lindo Esa madre Güey Está increíble Me mamó Está súper bonito Es un gran regalo O sea Me voy a hacer la reta con Leo Así que Vamos a ver cómo nos va ¿Qué les traímos al otro reta no? Nos trajiste reta Pues bueno Estoy haciendo la despedida de este video ahorita Porque la neta Me da hueva seguir grabando Y solo me la quiero pasar bien El evento de multiversos estuvo bien verga Me la pasé súper chido Jugué con Leo y Maister Estuvo bien cagado Y pues nada Ahora me dio mi regalo El cual estoy muy contento Que seguramente ya han de haber visto por acá La neta estoy empezando a ponerme un poco pedo El 7 de noviembre hago 7 años en YouTube Así que voy a hacer un torneo en CDMX Y un video especial Así que espérenlo Y pues los quiero mucho Bye